Mole negro, humeante, frijolitos, arroz y por supuesto ya que estamos en la cocina oaxaqueña no podían faltar las tortillas de maíz que parecen gorditas, vean, llenadoras me dejé guiar por mis amigos de playas de Tijuana y estoy en el huarachón, un lugar cuya especialidad son los huaraches este huarachón azteca es la estrella del lugar, para que se den una idea del tamaño de monstruo que tengo frente a mi equivale, ahí está la coche señal, pero vean, equivale a una, dos, tres coche señales está muy, muy reportado nopal, carne asada, queso derretido, frijolitos, queso cotija, que más quieres se la dejemos caer en toda, así, 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 manchoso pues, provecho, como consejo de supervivencia, no hagan lo que yo hice, está muy picosa la salsa machín después de la enchilada te di un agua, pero resulta que aquí el agua de sabor funciona diferente te traigo una canasta para que tú lijes la fruta con la cual te la van a preparar señor explíqueme, yo no, yo no conozco el concepto tenemos agua de melón, de papaya, de fresa, de guayaba, de mango, de piña, horchata o jamaica a ver, se me tocó este mango, me la van a hacer con este mango? si, ok, melate, reto aceptado de mango, gracias pero rápido, porque no enchilado se siente toda la pulpa del mango sin bocote para salvar a las tortugas esto es pesa otro cliente pidió un agua y ahí le están haciendo, vean si las hacen al momento yo venía por guaraches pero algo que no esperaba encontrar es este chocolate oaxaqueño casero está fuerte, muy concentrado sabor vaya, podrías casi casi, en lugar de tomarlo, masticarlo buenísimo, pídelo en verdad, te va a encantar chocolate oaxaqueño y este virotito calientito esponjoso a la plancha, vamos a chopearlo las cosas más sencillas son las más sabrosas vean qué calidad de postre y como yo sé que me van a preguntar dónde está exactamente en frente de la perla residencial sobre paseo encenada aquí en playas de Tijuana está el guarachón auténtica comida típica mexicana coche y señal debidamente activada